Día de reunión del presidente de la nación Alberto Fernández con la conducción de la AMIA. Recordemos, esto es en el marco y a poco de cumplirse el 27º aniversario del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina. A propósito de este tema, los detalles a través de la voz de Gastón Zulaj en el móvil. Buenas tardes, Gastón. ¿Qué tal? Si se pueden decir buenas tardes en la inclemencia del tiempo aquí en la Casa de Gobierno. Hace 40 minutos el presidente de la nación Alberto Fernández está recibiendo, como bien decía Diana, a la cúpula de la AMIA a pocos días de cumplirse este 18 de julio. En realidad el domingo, los 27 años del trágico atentado aquel 18 de julio de 1994 que causó 85 muertos y más de 300 heridos. El presidente está acompañado en la reunión por el secretario de culto Guillermo Liviri y participan el presidente de la AMIA, Ariel Edgebaum, el secretario general, Darío Curiel y el director ejecutivo, Daniel Alejandro Pomerán, adelantándole los detalles del acto que va a ser nuevamente virtual en el marco de la pandemia. El próximo viernes se adelantan 48 horas, exactamente a las 9.53 la hora del brutal atentado a la Mutual Judía, bajo el lema Conectados contra la Impunidad. En el marco también de una serie de actividades que lleva adelante la AMIA en redes sociales desde la semana pasada y con el motivo de tener mayor participación, justamente lo hacen de forma virtual el próximo viernes a partir de las 9.53, como siempre todos recordamos, esa hora donde un coche bomba explotó contra la Mutual Judía, causando la destrucción de la AMIA, que después fue nuevamente reconstruida, justamente donde está la sede en estos momentos en Pasteur 653. Ustedes.